¿Sabías que detrás de todo negocio exitoso hay una estrategia en todo? ¿Qué tal si hablamos sobre cómo desarrollar esto? Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 50 de Modo Soloprenur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de la Academia Kaizen, kaizen.com, y también creador de Crea un Podcast Nivel Pro, el megacurso que te ayudará a aprender todo lo que necesitas para crear o mejorar el podcast que ya tienes. Y también creador de Lands of Me, la academia, la academia no, perdón, la agencia de creación y lanzamientos de negocios online. Ya, ahí hay de todo, ¿no? Si quieres saber más sobre mis proyectos, ve a mi página web robertsasuke.com. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre cómo desarrollar pensamiento estratégico y la importancia que tiene la estrategia en el éxito de cualquier negocio online, y más si eres soloprenur, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, cuando hablamos de pensamiento estratégico, estamos hablando de un concepto que comenzó a hacer carrera en el ámbito de marketing, ya, sin embargo, es aplicable a otros ámbitos, además del campo naturalmente de negocios o en términos laborales, y se trata de un enfoque útil en prácticamente cualquier área. Ok, se define como pensamiento estratégico al enfoque que mira a el hoy, mira el hoy con perspectiva de futuro. Algunos lo llaman visión. Ah, esta persona es muy visionaria. Bueno, pero es que ser visionario es simplemente ver, querer proyectar un futuro frente a lo que pasa hoy. El pensamiento estratégico implica movimiento, implica desarrollar, como dice su nombre, estrategias con miras al futuro. Entonces, un negocio no puede ser exitoso si no tiene detrás una sólida o muchas o varias sólidas estrategias, ya, por más, y en el caso del soloprenur, mucho más, por más técnicas que tú conozcas de marketing, de negocios, de posicionamiento, de ventas, por más herramientas que tú utilices para el correo, para el email marketing, para el landing page, que si WordPress, por más tácticas que tú conozcas e implementes, la táctica tal, el cierre de venta tal, si no hay detrás de ti, o de lo que tú vas a hacer en tu negocio, una estrategia o más de una estrategia para todo, vas a fracasar. Sí, yo sé que suena radical, pero es así. Ya, constantemente yo veo personas en las redes sociales, confundidas, desenfocadas y haciendo lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace, sin un criterio y sin un pensamiento estratégico detrás. ¿Y por qué yo digo que no hay estrategia detrás y no hay pensamiento estratégico detrás? Bueno, yo lo digo porque simplemente repiten lo que otros hacen, y tienen los mismos resultados que los otros. Lo que pasa es que los resultados del modelo, del otro, no necesariamente es real, no necesariamente es el que se ve. ¿Ya? Entonces yo digo, no, aquí no hay estrategia, aquí lo que hay es copia, copia directa. Entonces, copiar a otro no es que sea pecado, no es que esté mal, es una estrategia para uno lograr ciertas cosas, pero si tú cuando copias no tienes pensamiento estratégico y no tienes criterio para evaluar si eso que copias te conviene a ti o no, simplemente no vas a tener el resultado que esperas. ¿Ya? Entonces, pensamiento estratégico es el enfoque de lo que pasa hoy con perspectiva de futuro. ¿Cómo yo me muevo hoy ante lo que tengo, ante lo que observo en mi negocio, para que a largo plazo y en un futuro yo estar posicionado de una manera en que cuando pase algo que yo creo que puede pasar, que pronostico que pudiera pasar, ya yo estar colocado. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces, el pensamiento estratégico no es pensamiento estratégico, sino involucra atrás una estrategia. Y una estrategia es un plan de acción coordinado y enfocado hacia un logro relevante. ¿Ya? Esto era lo que se usaba en tiempos de guerra, el pensamiento estratégico. Luego, en el mundo de los negocios, sin embargo, se aplica a cualquier otro propósito. Características del pensamiento estratégico. Una persona que domina el pensamiento estratégico sabe a dónde quiere llegar. Tiene un objetivo o un propósito claramente definido. Sabe en qué punto está. ¿Ya? ¿Cuál es su situación actual? Sabe definir el camino a seguir, que es el punto central de la estrategia y que implica diseñar cómo llegar a eso que se propone. Y sabe auto evaluar y corregir. O sea, fíjate que parecen sencillos pasos, o pasos sencillos, pero no lo son. ¿Ya? Muchas personas inician sus negocios online queriendo llegar a un sitio y sabiendo dónde está, pero no tiene muy claro el camino a seguir porque puede ser o no acepta el camino a seguir. Porque cuando piensa en el plan de acción o cuando crea el plan de acción, se da cuenta de que su plan de acción para que funcione tiene que ir por un camino por donde no van todos. Y hay personas que sienten que tienen que estar donde están todos. Y eso puede ser el grave error. Y al desviarse y enfocarse en hacer lo que todos hacen, entonces pierden perspectiva, se salen del camino a seguir. Por tanto, nunca se van a dar cuenta dónde están errando porque simplemente replican lo que ven y fracasan. Y yo te pongo el caso de las redes sociales y los negocios. Mucha gente haciendo negocios en redes sociales, supuestamente. No, yo soy emprendedor. ¿Dónde está tu emprendimiento? Ah, yo tengo un canal de Instagram, una página. Eso no es un emprendimiento, eso es un medio. No, pero es que ahí yo vendo y eso. Puede ser que venda, pero es escalable. Pero tienes alcance suficiente para venderle a toda la gente que te sigue. Pero tienes, realmente estás cerrando ventas o simplemente te estás llenando de seguidores. O tú crees que hacer negocios es tener muchos likes. Lo ves. O sea, y si yo le preguntara a muchas de esas personas por qué tú usas Instagram, que te limite el alcance y que no es la mejor plataforma para crear un negocio online y no usas Facebook, no sabrían qué responderme porque no se sentaron a evaluar todos los canales y medios que existen y cuál de ellos o cuáles de ellos me benefician más. El que ha estudiado las diferentes plataformas y medios digitales para mejorar o aumentar el alcance de su negocio se da cuenta rápidamente que no son las redes sociales. ¿Ya? Entonces, su estrategia la diseñan en base a otras plataformas. Por ejemplo, los buscadores, el famoso SEO, famoso Search Engine Optimization. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desarrollar el pensamiento estratégico? Bueno, hay algunas técnicas psicológicas que nos ayudarían a hacerlo. Entonces, te voy a dar tres ejercicios simples muy recomendados. Número uno, haz algo diferente, haz algo totalmente diferente. O sea, la idea es que te propongas realizar una actividad que jamás hayas hecho. Puede ser algo muy sencillo como cambiar el rumbo cotidiano para ir al trabajo, pero vamos a aplicarlo al negocio. Llevar tu negocio, exponerlo en un evento donde tú nunca has expuesto tu negocio o lo has promocionado. ¿Ya? O meterte en un grupo de Facebook, ¿ya? Y presentar ahí tu negocio o presentar los contenidos gratuitos que van a atraer personas a tu negocio. Hacer algo que tú no has hecho. Y luego, luego evaluar y describir la experiencia por escrito y anotar qué descubriste porque de ahí nace el análisis de evaluar lo que hice. No hacerlo porque Robert lo dice, sino también evaluar. Número dos, otro ejercicio es jugar al modelo. Se trata de elegir a alguien que tú admiras profundamente, que tú dices, yo quiero ser como es en los negocios y la idea es imitarlo. ¿Ya? Tú tomas el personaje, te inspiras en su forma de pensar y luego durante todo el día te comportas como si fueras esa persona. Obviamente, son ejercicios. Al final del día, describe lo que descubriste. ¿Ya? No, a mí me gustaría ser como tal persona que es un... su modelo de negocio me gusta. Bueno, pues monta el modelo de negocio rápido, montalo rápido, tú también replícalo y vive la experiencia para que te pongas realmente en la situación de él y te des cuenta de si realmente es lo que te conviene o no, pero tienes que hacerlo rápido para que no pierdas tiempo. Y otro ejercicio sencillo para desarrollar el pensamiento estratégico y tener éxito con tus negocios es hacerte preguntas, digamos, locas, preguntas aleatorias. O sea, intenta formular preguntas sobre cosas inusuales de tu negocio o conversar con personas para que te hagan preguntas o tú hacerles preguntas sobre el negocio y claro, de esas preguntas sale la curiosidad por investigar y confirmar si eso es, si la respuesta que diste es así o no. Entonces, investiga y verifica. ¿Ya? Estos son ejercicios psicológicos que te ayudan a abrir la mente, expandirla a la posibilidad de que mi negocio no tiene que ser así porque sí o porque todo el mundo lo hace. Yo necesito llegar yo a la conclusión de por qué debe ser así y si no, si llego a la conclusión de que no tiene por qué ser así, ¿cómo debería ser? Me siento a planificar y mantengo el enfoque en esa estrategia y verás cómo tu negocio va a llegar a donde tú sabes que va a llegar. ¿Ya? Ahí es que está la clave. Yo, desde que creé mis negocios online, yo sabía dónde podía llegar porque yo hice mi plan estratégico y no me salgo de él, nunca me salgo de él y no me verás haciendo cosas que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Me verás haciendo cosas que yo sé que funcionan porque o ya lo probé o a alguien le funcionó o es lo que mejor funciona para mi negocio porque lo dicen los números, no porque todo el mundo haga lo que hace, o sea, no porque todo el mundo lo hace. ¿Lo ves? Así que ahí están esas técnicas. Espero que las pongas en práctica. Espero que detrás de cada cosa que hagas para tu negocio esté detrás alineado con la estrategia. Y nada más. Desearte un feliz día. Que termines de pasarlo bien. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. Chao. Chao.